Música Neren go megan bianieo agaduma Mokaruta becha manjengo gotire mogo De nachi anano irenda gedomo De nachi anano irenda Música Momboko tiniare ke indemoere Noma kinyamere na kuna Noma kinyamere Música Música Ke ganjengo irendo na neren irendo Nginya karatina nondere dekana Moshireke rogoa Nonjeta gerero Mokinya kutuzi Nyoragio gokare Mwena wakakio Nombatara nagia Mwena wakakio Mkoro ga maembu dole te achuka Nye wakaduma Mkaye guweti nagia Mkaye guweti nagia Mkaye guweti nagia Mkaye guweti nagia Mkaye guweti nagu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!